¡Suscríbete! Del área y con la barrera, cortito para López, centro, segundo, palo, entró para el gol Bustamante, tiró, gol, colazo. Estrada, otra vez a Arroyo, Bustamante, la abre para Estrada, va a enganchar, va a levantar el centro Estrada, para el Juan Pifrancia, la pinchó para Bustamante y está... ¡Grítelo, grítelo! Va a ir el Juan Pifrancia, pelota dentro del área. ¡Grítelo, grítelo! Le va a dar Núñez dentro del área, quedó bollando. ¡Gol! 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 ¿Cuánto seguía en Esportivo? Se viene esportivo con Bustamante, entra por el medio, solo opera, ahí está, ahí está Gavillon, 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 Gavillon! La posición de Bustamante, sale a marcarlo, Baschito, la lleva Bustamante, va contra el área, levanta centro, peligroso. Pera López Macri, la gana por este lado Bustamante, la tiene Bustamante, la pinchó para Lucy, sí, Lucy opera y está Lucy. Bustamante de Cañito estaba jugando aquí la pelota para Müller, nuevamente Bustamante fue bien abierto sobre el sector derecho, está Avaro, le va a llegar la pelota a Avaro, Avaro que va a pisar la área, está en posición adelantada. Para recuperar el balón viene el centro pasado, el cabezazo a las manos de González. Lo busca a Bustamante, sigue Maximiliano, va a enganchar, le va a pegar al arco, el rebote pues estaba ahí Gaby. Le va a presionar Leco Cerato, pelota a la izquierda, ataca a Bustamante, viene la Pantera, lo enfrenta a Borba, va a rematar, carrera. Y ahí está Müller, rebota, la sacó Rébora, rebote, la levanta Bustamante, ahí está Rébora. Ati, David Müller, la pinchó muy bien para Federico, ahora para Bustamante, ahí está, ahí está, ahí está Rébora. Viene Bícer, pasa por izquierda Arroyo, sigue Bícer, le tiró un caño, pasó Bícer, ahí está, Bustamante, la picó para Bícer, ahí está. No puede pe... El jugador Alves, pero no se va al peligro, Urquiza, Bustamante, otra vez Urquiza, levanta el centro, ahí está. David la abre para Maxi Bustamante, engancha muy bien, ahí está el negro, levanta el centro, ahí está, la sacó a dos. Sí, Axel se va a meter dentro del área, la pincha, ahí está, ahí está Bustamante, sí, 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 palo, palo, palo. Poco, pasa cerquita Bustamante, va para Bustamante, levanta el centro, segundo palo, para Federico López. Misaza, le queda al delete, pero no se va al peligro, ahí va Sportivo, por el gol del triunfo, la levantó, ahí está, Tantoni. Atención que se ve bien, ya se va a conectar Tiki con nosotros, pelota que va a quedar aquí para el ataque de Bustamante, que quería avanzarlo, estaban pegando. Muy bien, Gaviglio y va a Sportivo, con Bustamante, que puede ser 3 de 3 va Bustamante, falta y tarjeta amarilla. Está abierto a Bustamante, está habilitado el número 11, sale a marcarlo Bacchetto, abaga centro, engancha para la derecha, ahora va para la zurda, pasó Eduardo Bacchetto, el centro, dentro del área. Pérez, para Bustamante, buscar el tiro, levanta el centro, regula, en el rebote le queda Sportivo, ahí va, ahí va Bustamante, tiene auto, correla, se va Bustamante, levanta su brazo, ahí está Coroba, jajajaja. La abrió para Bustamante, Sportivo ataca con 3 jugadores, va Bustamante, enganchó, se metió dentro del área, ahí está Bustamante, va por el tercero, ahí está Gaviglio. La sale Cardoso, le va a quedar a Pelude, y va Sportivo con Bustamante, va a enganchar Bustamante, la picó muy bien, para que vaya Pérez, va a llegar, se mete, se la deja Bustamante, sigue Bustamante controlando el balón, enganchó muy bien, ahí va Bustamante, la abrió para Nico López Macri, está Bustamante, Pérez. Ahora Urquiza cerca del Bustamante, ahí va Bustamante con la pelota, se va cerrando, se va cerrando, levantó la cabeza, le pegó al arco, el arquero pasa. Sale con Leandro Fernández, le recupera Jiménez Deportivo, ahí se viene la Pantera para Córdoba, ahí está dentro del área, ahí está Córdoba, ahí está la Pantera Bustamante, le queda en rebote, ahí está Bustamante, Rodríguez. Le cayó el balón a García, pierde, y termina recuperando Bustamante, sale Bustamante metiendo la diagonal, la pone muy buena en la derecha, qué linda pelota, le pone a López, corre Nicolás López. Se coló allí en el ángulo, fue una definición perfecta. Uy, qué pelota, perdió Ardetti, recuperó el balón, el jugador Bustamante, diga que está bien armado, Jiménez se la pone al área para Arroyo, para el jugador Bustamante, se la jugó Bustamante, enganchó, la acomodó, el flaco está en el área, le puede pegar, jugó para López, López a colocar. Lantó y le deja la réplica al Sportivo Belgrano. Bustamante la tira largo, qué buen pase le pone a López, está en el área, lo cierra como técnico, que es lo que le parecía el partido. Viene con la pelota, remete Bustamante, le pegó al arco. Cerquita de... Pasó por un costado, sigue Bisser, que viva el fútbol. Bustamante Bisser, sigue Bisser. La barrera, la va a buscar Bustamante, Bustamante que la frena, la va a jugar hacia atrás y va a ganar muy bien de defensa aquí Morales. Morales con la media vuelta, la va a sacar, va a hacer la pared aquí con Burgos. Acá va a avanzar, pasitos adelante para Ariel Morales, que lejos está de su área. Morales se equivocó en el pase, domina la gente. La pinchó para Bustamante. Ahí la aguanta San Francisco, va a enganchar, se va a meter dentro del área. Ahí está el Juan Pifrancia. Arty, se deja muy bien para Bustamante. Enganchó para adentro, ahí va Bustamante. Falta, falta de zarza. Queda Rivas. La abre para Medina. Y se viene Bocunidos. ¿Cuántos minutos más? Cuatro minutos más. Vamos a ir hasta los cuarenta y nueve. Enganchó muy bien Bustamante. Vaya Pantera, vaya. Pasó uno, pasó dos. Ahí va la Pantera. Para Bustamante. Muy bien, aguantando el balón Maximiliano. Va a cambiar de frente. Enganchó muy bien Bustamante. Otra vez enganchando para Luquitas Perudez. Alves. La va a ganar Pérez. Bustamante. Muy bien para Camisaza. La ganó Gaviglio. Bustamante. Va a cambiar de frente. Saldo por el otro lado. Baldo Arroyo. Y va a... Más Gómez pone el centro. Pelota arriba, arriba, arriba. Quería llegar Farida. Llega Ferrero. Se lleva al hombre puesto para mi Ferrero. Pelota de Juan Pablo. Bustamante. Urquiza. Juan Pablo. Bustamante. Para Sayago. Corta Bustamante. El Juan Pifrancia. Otra vez Bustamante. El flaco. Muy anunciado, fácil. La crónica anunciada. El desenlace. Una bocha para que se luzca. López sacando la pelota hacia arriba. Busca Maidana. Busca en el camino también el jugador Carrasco. Pelea frente a la marcación de Bustamante. Ganó el de San Francisco. Abierto Douglas. Se viene Córdoba. Se aporta Ximene. Ximene la escapasada para Bustamante. Y está Pérez. Me gusta esta. Y está Pérez. Queda Tomás Rossi. El bochazo largo para que la busque. Maximiliano Bustamante. Se la va a ganar Bustamante. Artola Pite. Árbitro Pite. Jorge. El titular también lo demuestra desde lo futbolístico el equipo albinero. Pelota para que vaya a buscarla Bustamante. Va Bustamante. Se va cerrando. La abre. Toda la izquierda. Ahora para que vaya a correr por aquí al costado. Todo lo que va a hacer es solo el otro lado del miedo. Bustamante. Ahí está Alamé. Sigue Visser. Sigue Brian Visser. La abre para Bustamante. Ahí viene Bustamante. Pasó a rollo dentro del área. Ahí está. Recupera a Varo de lo mejor que ha mostrado la visita. Aquí está enganchando Bustamante ahora. Este es Bustamante.